Tierra y Cal Quince años, ya has cumplido Hija mía, cómo has crecido Estamos tristes, también alegres Felicidades, dice tu gente Aún recuerdo, cuando naciste De alegría, con tu llegada me diste Muchas veces, te cambié pañales Y llorabas, porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre Y en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, quince primaveras Para mí, siempre serás pequeña Mi bebita, aunque seas quinceañera Cuántos días y cuántas noches Te tuve en mis brazos, hija mía Aún recuerdo aquella cuna Donde te arrollaba y te dormía Pero ahora has dejado de ser una niña Aún recuerdo, cuando naciste Qué alegría, qué alegría Con tu llegada me diste Muchas veces, te cambié pañales Y llorabas, porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre Y en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, quince primaveras Para mí, siempre serás pequeña Mi bebita, aunque seas quinceañera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.